Tweet mayor que, mayor que tranque en Juigalpa deja varados a decenas de vehículos pesados. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que tranque en Juigalpa deja varados a decenas de vehículos pesados. Los autoconvocados están dejando pasar a los vehículos de forma escalonada, al igual que el tranque que está en el empalme de San Pedro de Lobago, donde los campesinos continúan en protestas. Decenas de vehículos pesados se encuentran varados desde tempranas horas de este viernes sobre la carretera Juigalpa-Managua en espera de pasar el tranque que ciudadanos levantaron en la salida de la ciudad como medida de protestas contra el gobierno. Los autoconvocados están dejando pasar a los vehículos de forma escalonada, al igual que el tranque que está en el empalme de San Pedro de Lobago, donde los campesinos continúan en protestas. Lea, algunos conductores de los vehículos pesados aducen que tienen más de 10 días de andar viajando por la ruta El Ram a Managua, o viceversa, y que hasta la fecha no han podido llegar a su destino por los tranques que hay sobre la carretera. En el tranque salida Juigalpa-Managua hay unas 6 o 7 barricadas, la calle que conduce al complejo judicial también se encuentra bloqueada para la circulación vehicular. De interés, sobre la vía Managua-El Rama se contabilizan más de 15 tranques. Ubican tranque en la carretera hacia Boaco. Este mediodía fue levantado un nuevo tranque en la vía Managua-Boaco, exactamente en la comarca El Quebracho, perteneciente al municipio de Teustepe. Además, un grupo de campesinos son los que permanecen en el nuevo tranque, a pocos kilómetros del empalme de Boaco, donde ciudadanos autoconvocados interrumpen el paso vehicular de forma escalonada. En tanto, en el empalme de la comarca La Cañada, en San José de los Remates, la vía se encuentra libre nuevamente, puesto que los ciudadanos se retiraron del lugar. Gracias.